presenta el espectáculo musical más importante del Ecuador el concierto EXA dos mil diecinueve el concierto EXA dos mil diecinueve en el escenario estarán el escenario estarán Camilo tú tú nadie como tú tú no hay un sustituto ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcuo en un rato te busco y hoy te acurruco yeah que me muero por besarte hace tiempo que me sueño volver a probar no supe por qué tú eres como yo te gusta bailar cuando suena el demón la noche está buena y bailando contigo se pone mejor andan diciendo que debo tener cuidado que tu amor lastima que tú eres un engaño rombai tú no se tiene gusto con el En el camino que me llega hacia tus besos Y Morad La lista aún continúa CNT presenta El concierto EXA 2019 El inicio de la celebración a Quito Lunes 25 de noviembre Coliseo General Rumiñagui El concierto EXA 2019 Entrate como obtener tus boletos en EXAEcuador.com Y en nuestras redes sociales EXA FM Ecuador El concierto EXA 2019 Te lo traen Galletas Festival Bonjour Trident ¡Gracias! 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 ¡Gracias!